Pues lo que menos quería era llegar a hacerte rendir malo, no sé Me quedo pues como con todo lo bueno de ti, así que tú también eres un chabón muy lindo y así este Mi cura entre tus manos y solo te alejas, me dejaste mil heridas No eras la correcta, hice lo que pude y pues valió la pena enamorarme de ti hasta cortar mis venas Fumando yo quisiera volver a besar tu cuerpo, recorrer tu piel, verte al lado mío en cada amanecer Y darte mil besos por última vez, traté de ser feliz y en el fondo gritaba que todo se acabe y que todo parara Te lloré mil noches para que regresaras, el fondo bajo la almohada esperando tu llamada Me voy a enamorar y quedar con el cora roto, volveré a llorar porque se irán con otros Solo quisieron jugar y lastimar otro poco, eso ya no va a pasar, voy a evitar el alboroto Ni tú feliz ni yo tan triste, olvidemos todo pues ya te divertiste Borra de mi mente todo lo que me dijiste, quemaré las fotos y los besos que me diste Estoy en depresión, no solamente te extraño, se volvió adicción, tus besos, tus engaños Lo hiciste por diversión hoy solo nos ignoramos, escribo otra canción quizás un día nos encontramos Me la paso desvelado escribiendo toda la noche, recuerdo el pasado mientras lloro en mi coche Me encuentro desgastado, quiero que alguien me escuche, tú te has encontrado uno que por ti no luche Quizás la botella cure todas mis heridas, miro las estrellas, recuerdo aquellos días Esas noches bellas cuando me querías, hoy no sé nada de ella pero un día volvería Me quedé sin alas y una gota corre por mi cara, mi libreta por mis lágrimas quedó mojada El corazón me habla, dice que te extraña, sigue imaginando que nunca te marchabas Ni tú feliz ni yo tan triste, olvidemos todo pues ya te divertiste Borra de mi mente todo lo que me dijiste, quemaré las fotos y los besos que me diste Ni tú feliz ni yo tan triste, olvidemos todo pues ya te divertiste Borra de mi mente todo lo que me dijiste, quemaré las fotos y los besos que me diste M.G.Beats